¿Qué tal familia? Espero que estén pasando una muy buena noche y vamos a continuar con nuestra serie de proverbios donde estamos viendo cómo nosotros podemos tener una buena vida, ¿verdad? Y es que es grandioso cómo nuestro Señor cada vez más nos sigue hablando, nos sigue hablando, nos sigue hablando y hoy en especial vamos a tener una porción de la palabra de Dios en el capítulo número 8 del libro de los proverbios de los versos del 12 al 21 donde la sabiduría misma se describe. Ella misma empieza a hablar quién es ella y cómo nosotros si hacemos caso a su voz, a su instrucción, nosotros vamos a poder tener una buena vida, una buena vida y no sé tú pero yo realmente sí deseo tener una buena vida, yo me imagino que tú también. Así que juntos vamos a escuchar esta porción de la palabra de Dios y espero que ya tengas tu Biblia lista en el capítulo número 8, ¿ok? Así que te invito a que por favor cierres tus ojos y juntos oremos. Hermoso Dios, gracias por darnos la oportunidad de venir delante de tu casa, de venir a tu templo y de poder escuchar tu dulce voz. Gracias precioso Dios porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y porque tú Señor quieres instruirnos, quieres corregirnos y quieres darnos más bendiciones porque tú eres grandioso con nosotros Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este consejo y te pedimos que sea de gran bendición para nosotros. En tu nombre oramos Jesús. Amén. Muy bien, ¿sabes qué familia? La sabiduría literalmente es grandioso y es grandiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a estar corrigiendo, nos va a estar instruyendo, nos va a estar dando alertas, ¿cierto? Y es que por ejemplo, cuando tú vas en una autopista y vas en la autopista, de repente vas a ver a personas que puedan estar con una bandera así, ondeándola con una bandera roja, ¿no? Y cuando te están ondeando así de que una bandera roja y tú ya vas viendo más adelante conos, 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 conos naranjas, el que te está advirtiendo, el que te está haciendo señas con la bandera es que tienes que tener cuidado, ¿cierto? Que tienes que tener precaución y que debes de bajarle, que debes de cruzar y de avanzar más tranquilo. Lo mismo sucede con la sabiduría de Dios. La sabiduría nos va a estar hablando en que nosotros tenemos que escucharla porque cuando veamos que ella nos ondea la bandera roja es que nosotros tenemos que tomar precauciones y es que Dios nos brinda a la sabiduría para que pueda estar con nosotros, para que pueda estar entretejida con nuestra mente y con nuestro corazón y nosotros podamos escucharla y actuar propia y correctamente. Por eso aquí vamos a iniciar leyendo lo que es el versículo 12 hasta el versículo 21 y el 12 el verso 12 dice así yo la sabiduría habito con quien con la cordura y hallo ciencia de los consejos el temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia el camino y la boca perversa aborrezco. Así que podemos ver a la sabiduría que nos está hablando, que nos está diciendo que la sabiduría habita con la cordura y sabes que lo que es la cordura es tener un autocontrol y tener un buen juicio con las acciones que tú vas a tomar, con las acciones que tú vas a desempeñar, con las acciones que tú vas a realizar porque si en nuestra vida no hay cordura entonces vamos a tener un descontrol de nuestra vida. La cordura literalmente es tener autocontrol pero si nosotros nos dejamos ir por la vida por nuestros impulsos o siendo extremos con nuestras decisiones de un modo incorrecto evidentemente no vamos a avanzar, no vamos a apreciar lo que es la sabiduría, la sabiduría no va a estar con nosotros pero si nosotros escuchamos a la sabiduría la cordura, el autocontrol va a venir a nosotros y es que sabes que nosotros estamos formados por una carne que siempre va a querer estar haciendo lo malo pero nosotros tenemos que actuar haciendo lo bueno y cómo vamos a hacer lo bueno si nosotros escuchamos a la sabiduría y es que actualmente nosotros a veces tratamos de escuchar a la sabiduría pero también a veces tratamos de escuchar a nuestra carne y aquí el día de hoy yo te estoy invitando familia a que tú puedas escuchar primeramente antes que todo a la sabiduría, a la sabiduría porque sabes que continúa diciendo y hallo la ciencia de que de los consejos aquí en el verso 12 dice que haya la ciencia de los consejos esto es de que en ocasiones nosotros vamos a poder escuchar un buen consejo y en ocasiones también vamos a poder escuchar malos consejos y sabes que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando nosotros escuchamos un consejo que es bueno a diferencia de un consejo que es malo y por eso es que nosotros tenemos que hacer caso a la sabiduría porque en ocasiones va a haber gente que siempre te va a estar incitando te va a estar aconsejando vas a tener de algún modo a ver gente que nos puede estar rodeando que puedan ser malas influencias pero nosotros cabe el tomar autocontrol el tomar decisiones propias y no porque alguien me esté incitando sino porque yo quiero hacerlo y lo que yo quiero hacer debe de ser algo cuerdo algo que vaya con la sabiduría y algo que en algún momento la palabra de dios me aconsejó y yo lo llevo a cabo no algo que tal vez mis amigos que tal vez mis amigas me están incitando tal vez a echar unos tragos o en algunas ocasiones otras personas que te puedan estar incitando en la escuela tal vez a irte de pinta o que no este vaya ni siquiera a clases durante un determinado tiempo me explico nosotros tenemos que escuchar la voz de dios la voz de la sabiduría y es que continúa diciendo el verso 13 que el temor de jehová es aborrecer el mal pero si tú recuerdas cuál es el principio de la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a jehová y nosotros y el temor a jehová literalmente es aborrecer el mal nosotros cuando escuchamos a nuestro dios cuando nosotros ponemos en primer lugar a dios entonces estamos dándole ese ese respeto ese temor al que se refiere aquí no es un temor de que le tengas en miedo evidentemente si tenemos por qué tener miedo de la ira de dios verdad pero no es el principal punto el principal punto es que nosotros lo respetemos el principal punto es que nosotros lo amemos y evidentemente si nosotros amamos al señor nosotros vamos a aborrecer lo que al señor no le agrada y lo que no le agrada al señor es la soberbia continúa diciendo el verso 13 el temor de jehová es aborrecer el mal la soberbia la arrogancia el mal camino y la boca perversa que aborrezco dios quiere que tú no caigas en este tipo de cosas en lo que es la soberbia en lo que la arrogancia el mal camino y la boca perversa dios no quiere que que en tu corazón haya este altivez dios quiere que haya sencillez dios quiere que tus bocas no digan groserías no quiere que tus bocas digan maldiciones quiere que hables únicamente bendiciones porque eso es lo que dios hace con nosotros dice el verso 14 que la sabiduría dice conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es que el poder conmigo está el consejo y el buen juicio el buen juicio la inteligencia trae poder sabes por eso dice el verso 15 por mí reinan los reyes y los príncipes determinan que justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra nosotros podemos ver que la sabiduría también es aplicada con aquellos que administran o gobiernan en este caso para poder llegar a una posición de poder de reinado llamémoslo así se necesita mucha sabiduría e inteligencia que en ocasiones podemos ver que tal vez los presidentes anteriores que tuvimos no eran muy inteligentes pero sabes que para poder gobernar para poder este administrar todo un país se necesita bastante sabiduría para que lo puedan hacer de un modo correcto de un modo apropiado pero nosotros familia debemos de escuchar a la voz de dios debemos de escuchar a la sabiduría porque la inteligencia es lo que ha hecho que todo vaya evolucionando que todo vaya cambiando la ciencia viene de la mano con la sabiduría si nosotros nos damos cuenta la rueda y el conocimiento matemático la tecnología la ciencia todo eso ha ido avanzando ha ido perfeccionándose gracias a la sabiduría gracias a las sabidurías que nosotros podemos tener tal vez una computadora gracias a la sabiduría nosotros podemos tener electrodomésticos pero la sabiduría siempre va a estar con aquellos que le prestan atención a su voz ¿por qué? porque la sabiduría es eso familia la sabiduría es inteligencia y es poder así que no sé tú pero a mí me interesa ser inteligente me interesa escuchar a la sabiduría me interesa que yo pueda tener también una buena administración un buen gobierno de donde yo vivo de mi trabajo me explico por ejemplo los padres de familia ellos gobiernan su casa ellos gobiernan a sus hijos pero si no lo hacen con sabiduría como es que ellos lo van a hacer de un modo correcto como es que ellos van a recibir lo que aquí dice un consejo si nosotros si nosotros damos consejos tienen que ser con sabiduría tienen que ser con inteligencia verso 17 dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano que me buscan y a lo mejor aquí puedes decir no pues eso debe levantarme temprano pues ya fui hijo él sabes que eso no es lo mío pero aquí empieza diciendo el verso 17 yo amo a los que me aman y la sabiduría de Dios va a amarte si tú la buscas si tú le das la oportunidad de que ella habite en ti que ella habite contigo recordamos unos pasajes anteriores como la sabiduría era como como un familiar al que nosotros vamos a estar escuchando y algo y te hago referencia de un familiar porque es alguien en el que tú puedes es con el que tú puedes estar siempre y eso es la sabiduría quiere estar con los que la aman con los que la aman con los que la buscan desde que ahora desde temprano desde temprano familiar y realmente una persona sabia es aquella que aprovecha el tiempo es aquella que pone su tiempo de un inicio en las manos del señor en las manos de Dios y es que por ejemplo las personas que son totalmente proactivas son personas que se levantan desde muy temprano porque porque tienen una super lista de actividades por cumplir pero si ellos no lo hacen desde temprano evidentemente no van a poder cumplir con toda esa super lista que tienen pero aquellos que son sabios son aquellos que literalmente dice que se que la buscan desde temprano porque porque desde temprano se levantan porque desde temprano tienen que cumplir con sus actividades con sus deberes y no solamente siendo responsables sino también nosotros debemos de dar un extra debemos de dar más debemos de aportar siempre algo por por tu prójimo y sobre todo también aportar algo para Dios el pastor dice a mí los días de 24 horas no me alcanzan y sabes que el pastor yo te podría decir que es de las personas que hallan a la sabiduría desde temprano porque se levanta súper temprano súper temprano así que nosotros debemos de estar buscando a la sabiduría si no si nosotros no buscamos a la sabiduría desde que nosotros nos levantamos nos despertamos evidentemente podrás tener un día difícil un día complicado ok verso 18 dice las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas y que injusticia las riquezas y la honra están conmigo en ocasiones la gente trata de buscar riquezas por su cuenta cierto pero en ocasiones el hecho de que de que hay personas que tratan de buscar las riquezas a como de lugar siendo su primer objetivo en la vida y no siendo tal vez buenos padres buenas madres buenos familiares responsables con Dios muchas de las ocasiones sucede que se empiezan a corromper por tratar de buscar las riquezas empiezan a descuidar lo más importante que es la sabiduría que es la sabiduría de Dios empiezan a descuidar eso porque ellos creen que la riqueza trae todo a la vida y no es cierto la riqueza nada más puede traerte cierta satisfacción pero no una satisfacción completa porque hay mucha gente que puede tener mucho dinero y no es feliz puede haber gente que puede tener mucha lana y no tiene paz porque tal vez la están buscando porque tal vez generó el dinero de un modo equivocado pero sabes que la sabiduría dice que las riquezas están con ella si tú si tú buscas a la sabiduría las riquezas van a venir hacia ti no tú las vas a tener que buscar sino las riquezas van a tener que venir hacia ti y dice que no solamente las riquezas pues sí temporales sino las riquezas duraderas y esto es habla de una riqueza eterna yo no sé tu familia pero nosotros debemos estar interesados en las riquezas eternas dice la palabra de Dios que cuando nosotros estemos delante de su presencia cuando nosotros ya estemos habitando juntamente con él él nos va a bendecir con galardones también a medida de lo que nosotros hayamos hecho aquí y si nosotros trabajamos en las cosas de Dios entonces estamos siendo sabios y estamos trabajando por riquezas que van a ser duraderas por riquezas que van a ser eternas pero también aquí habla de las riquezas que son materiales nosotros tenemos que conseguir esas riquezas mediante la justicia esto de mediante la justicia es que nosotros debemos de hacer cosas correctas no cosas indebidas no estafando no extorsionando no robando no esté siendo violentos sino nosotros debemos de conseguirlas justamente esto de justa de justicia es que debemos de hacerlo del modo correcto dice el verso 19 porque mi fruto porque mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata que escogida porque mejor es mi fruto que el oro sabes que familia cuando tú eres sabio cuando la sabiduría está contigo tú te vas a poder sentir muy bien y no solamente tú te vas a poder sentir muy bien sino todas las personas que están contigo van a sentirse muy bien porque lo que veíamos la semana pasada por ejemplo hay cosas que son más valiosas que el oro y la plata en este caso puede ser tu esposa tu esposo tus hijos tus hijas que a lo mejor si en algún momento están enfermos tus padres que si en algún momento tú los ves enfermos de algo y que a lo mejor estuvieran en riesgo de muerte y si tú tuvieras mucho dinero tú dirías yo voy todo mi dinero con tal de que mi esposo mi esposa mis hijos o mis padres estén sanos sí o no y hay cosas que valen más y la sabiduría trae esto la sabiduría va a mostrar que hay cosas más importantes que el oro y que el oro refinado el oro más este lujoso el oro mejor trabajado hay cosas más importantes que eso familia la familia en sí es más importante que el oro que la plata pero la sabiduría siempre te va a traer cosas mejores que el oro y la plata y que tú vas a poder sentirte más satisfecho dice que su rédito es mejor que la plata que escogida tú vas a poder tener mejores ganancias que la plata tú vas a poder tener mejores cosas y esto que de las mejores cosas la sabiduría te lo va a traer esto de del oro y de la plata evidentemente si si no eres feliz de qué te sirve el oro y la plata es que dicen es que la felicidad se compra o sea a lo mejor si la vas a poder comprar de un momento de un rato pero cuando termine ese ratito ya te vas a sentir infeliz te vas a sentir solo te vas a sentir vacío pero si nosotros somos sabios nuestra ganancia va a ser mejor que todo eso verso 20 y 21 dice por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene que sus tesoros dice que por vereda de justicia nos va a guiar y esto es bien importante esto es súper importante que nosotros nos nos guiemos por veredas que son correctas que son buenas porque de qué nos sirve que nosotros andemos por malos caminos si sabiendo nosotros que por los que los malos caminos no traen nada bueno los malos caminos duran poco duran muy poco y nosotros debemos de tener caminos que puedan ser caminos que puedan ser de felicidad caminos que puedan ser de paz pero dice que son van a ser caminos correctos en los que nadie te va a poder decir hey esa persona es así y me la debe y la traigo contra ella no 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 vamos a andar por caminos correctos por caminos rectos por sendas de juicio en el que nada ni nadie te va a poder acusar y vas a poder andar por todos lados muy tranquilo nadie va a poder señalarte nadie va a poder apuntarte y el verso 21 dice porque los que me aman los que aman a quien a la sabiduría tengan su heredad y que yo llene sus que sus tesoros si nosotros amamos a la sabiduría como vamos a encontrar la sabiduría por medio de la palabra de dios por medio de que nosotros en oración todas las mañanas inclinemos nuestra rodilla y digamosle al señor señor envía tu sierva la sabiduría a que venga a mi vida a que venga a instruirme a que venga a que yo la ame a que venga a que yo la escuche y para que cuando yo ande seleccionando mis caminos pueda seleccionar los caminos que son justos los caminos que son correctos y juntamente con eso cuando nosotros abrazamos a la sabiduría cuando nosotros amamos a la sabiduría dice que vamos a tener tesoros que vamos a tener herencia que vamos a tener todo lo que necesitamos todo lo que necesitamos cuando tú eres sabio cuando tú te pones las pilas con la sabiduría las riquezas van a venir a ti no las vas a buscar tú ellas vendrán a ti porque tú vas a saber cómo trabajar porque tú vas a saber cómo atender a tus clientes porque tú vas a saber qué desempeñar porque tú vas a saber qué hacer y eso te lo va a traer la sabiduría familia amén así que te invito a que ames a la sabiduría a que la abraces y que la busques desde temprano amén oramos juntos gracias precioso Dios porque tú nos has hablado a nuestra vida porque tú nos has hablado a nuestro corazón y porque queremos Señor que por favor la sabiduría pueda ser un familiar nuestro que la sabiduría pueda ser alguien que pueda estar entretejida en nuestro corazón que pueda estar entretejida en nuestra mente y que la sabiduría pueda estar alertándonos con con oportunidad a que nosotros hagamos las cosas correctas Señor a que nosotros no nos equivoquemos a que nosotros no te fallemos y a que nosotros no seamos avergonzados Dios por favor queremos despertar desde temprano para actuar como la sabiduría nos indique porque queremos amarla porque queremos seguirla y porque queremos también oh Dios alabarte con nuestras acciones Dios si en algún momento nosotros nos hemos equivocado Señor por favor trae tu perdón trae tu consuelo y trae también tu aliento para que nos motive a que desde el día de mañana nosotros pongamos en práctica esto Señor en tu nombre oramos Jesús y todos decimos amén muy bien familia que Dios te bendiga que tengas una gran noche